El reto MOA del mes de octubre será para abdominales, a continuación la rutina de entrenamiento. Abdomen alto, recuéstate boca arriba, flexionando las piernas y apoyando los pies en el piso, solo eleva la parte superior del torso. Tijeras, con este ejercicio trabajas y fortaleces el abdomen bajo, procura recargarte sobre tus antebrazos para proteger la zona lumbar. Planchas, con este ejercicio fortaleces la zona lumbar, mantén tu cuerpo completamente estático sobre antebrazos y la punta de los pies. Con estos ejercicios fortalecerás y tonificarás tu abdomen, así que a darle.